Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a lo que ve a conocer la FED, la reunión de política monetaria? ¿Y qué va a pasar también con la tasa de interés? ¿Cuáles son tus expectativas? Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Tania. Sí, hoy empieza la reunión de la Reserva Federal, la decisión sobre la tasa se toma el día de mañana. La expectativa es que la tasa no suba, sin embargo, todos coinciden en que los anuncios lo que van a decir es que se van a mantener en estos niveles durante un largo periodo de tiempo. Eso quiere decir una muy buena parte de todo el 2024. Y por eso hoy las bolsas empezaron relativamente bien, sin embargo, de lo que aparece ahí ya han cambiado. Ahorita, en este momento, todos los índices son perdedores, ligeramente perdedores, fundamentalmente por la inquietud que tienen ante no saber cuál será la decisión de la FED el día de mañana. El tema de Medio Oriente, bueno, pues sigue molestando a los mercados, aunque no ha tenido un impacto directo. No hay muchos cambios en esa situación, pero lo triste es que el conflicto sigue subiendo. Salió información muy importante sobre los PIBs. En México, el PIB del tercer trimestre se incrementó. Nos está diciendo que la economía mexicana está creciendo al 3.3%. Esa es una décima más que en el trimestre anterior, que decía que íbamos a crecer al 3.2%. Es muy buena noticia. Y en la eurozona, en el trimestre, el PIB de la eurozona salió negativo en menos 0.1%. Se esperaba que no tuviera ningún cambio. Por otro lado, en Japón mantienen la tasa de interés en menos 0.1% y traen una política de no permitir que el rendimiento de su bono de 10 años supere el cero de rendimiento. O sea que tenemos mercados complicados el día de hoy. Como te dije, los índices perdiendo, el tipo de cambio están 18.03% y yo creo que vamos a tener un día complicado por la incertidumbre que representa que mañana la Reserva Federal dé su anuncio y el discurso correspondiente de Pau. Exactamente eso es lo que llena de expectativa, como dices, de incertidumbre. Vamos a ver qué ocurre y también la manera en lo que da a conocer las decisiones Jerome Powell, este discurso que siempre tiene un impacto en el comportamiento de los mercados. Como siempre, qué gusto que nos acompañes, Manuel, y mañana seguimos platicando y te seguimos viendo también. Gracias, Tania. Buen día. Que tengas buen día tú y tu audiencia. Gracias. Igualmente para ti, Manuel Somoza.